Tablet contiene subtítulos de apoyo. Tablet contiene subtítulos de apoyo. Seis personas, entre los 18 y los 43 años, fueron capturadas por las autoridades por presuntamente explotar un yacimiento minero de manera ilegal en Caucasia. Según la policía, los capturados generaron graves daños al medio ambiente. Desde hoy es obligatorio el carné de vacunación contra el COVID-19, tanto para ingresar al país como para asistir a eventos públicos y privados de carácter masivo. Con actos de perdón y reconciliación, en el municipio de San Luis recordaron 22 años de una cruenta toma guerrillera que marcó sus vidas. La comunidad rindió un tributo a las víctimas de aquella patídica jornada y envió mensajes de perdón y reconciliación. ¿Dónde el hombre tiene las víctimas? Comenzamos con las noticias. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un bus del sistema masivo de Medellín en el sector de la minorista. Las primeras versiones de las autoridades indican que la víctima fue arrollada cuando intentó cruzar una calle. Testigos aseguraron que la víctima escapaba de un grupo de hombres quienes al parecer no iban a agredir con arma blanca y cuando intentaba huir fue embestido por el automotor. Autoridades investigan paso a paso los hechos y tratan de verificar mediante cámaras de seguridad otras versiones. Un grupo de carabineros y guías caninos de la policía en el municipio de Caucasia capturó a un grupo de personas por explotación ilegal de yacimientos mineros en la vereda Maldivas de Caucasia. Seis personas entre los 18 y los 43 años fueron capturadas por las autoridades por presuntamente explotar un yacimiento minero de manera ilegal en Caucasia. Según la policía, los capturados generaron graves daños al medio ambiente. De personas entre los 18 y 43 años de edad quienes atentaban contra el medio ambiente en deterioro de los recursos naturales, explotación ilícita de yacimientos mineros. Según las autoridades, este frente de extracción ilícita de oro funcionaba con cuatro motobombas avaluadas en 3.400 millones de pesos. Las personas capturadas y el material probatorio fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y así definir su situación judicial. Y la Fiscalía impuso medidas cautelares a bienes avaluados en más de 100 mil millones de pesos, al parecer producto de lavado de activos. Los bienes, muebles e inmuebles estaban ubicados en el municipio de El Peñol, Oriente de Antioquia y en otras zonas del país. Son 18 estructuras, 11 sociedades, 127 semovientes y 14 vehículos, entre los que se encuentra uno avaluado en 1.700 millones de pesos. Los bienes afectados con medidas cautelares fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales SAE para su respectiva administración. Estos bienes están a nombre de distintas empresas, dos hombres y una sociedad que, según los investigadores, venía incrementando capital hasta en un 600%, hecho que llamó la atención de las autoridades. Los bienes figuran a nombre de cinco sociedades y también de Juan Pablo Susa Flores y Félix Ricardo Garzón Rojas. Susa Flores habría inyectado dinero de procedencia hasta la fecha desconocida en empresas recién creadas, motivando exponenciales crecimientos económicos injustificados. Según la Fiscalía, las personas investigadas reportaron ingresos entre 2005 y 2020 por más de 87 mil millones de pesos. En otro tema, culminaron años de miedo e incertidumbre para los habitantes del municipio de Cocorna, Antioquia. Un proceso de reparación permitió que los habitantes recuperaran su vida y sus territorios. A que de tal familia se desaparecieron a tantas personas de la familia. En su memoria, Marta Carvajal aún tiene intactos los recuerdos de esos días donde el conflicto armado la mantenía a ella y a su familia buscando refugio para esquivar las balas. Yo tenía que coger mi culicaita de pollos y arrímame a una casa donde hubiera una terraza para poderme medio esconder o meterme bajo las camas. ¿Por qué? Porque en el momento menos pensado pasaba el helicóptero fantasma escupiendo balas. ¿Por dónde? Nosotros no sabemos. Como ella, fueron 13 mil de los 15 mil habitantes que tiene Cocorna los que padecieron los rigores de la violencia y ahora, tras un proceso de reparación de más de siete años, comenzaron a retomar su vida y sus proyectos. Con este proyecto de muralismo buscamos que las personas tengan reconocimiento de lo que pasó, que podamos conservar la historia y podamos seguir siendo fuertes y evitemos también que estas violencias regresen al municipio de Cocorna. Que esos hechos macabros que le devolvieron, que acabaron con sueños y que acabaron con esperanza, donde perpetuaron los grupos al margen de la ley y no solamente esos hechos colectivos, donde se llevaron acueductos, se llevaron escuelas, se llevaron centros de salud, hoy quedó en este PIR y en este cierre de sujetos de reparación colectiva, quedaron todas las medidas hoy cerradas. Fueron 10 acciones las implementadas en este municipio antioqueño que permiten que hoy las víctimas se sientan tranquilas en sus territorios. Y a propósito de víctimas, 22 años después de la toma guerrillera, la comunidad de San Luis hace también un homenaje a sus víctimas con arte y con cultura. Hay muchas heridas por sanar, pero digamos que esta conmemoración que hacemos hoy en los 22 años de la toma guerrillera de San Luis nos da la oportunidad a las víctimas de expresarnos, de ser escuchados y de mirar a los ojos también a aquellos que hoy ya no están en las armas y que también están haciendo un esfuerzo por traer la paz y por traer la reconciliación. El sonido llamativo y pausado de las campanas que invita a la reconciliación contrasta hoy con los estruendos que el 11 de diciembre de 1999 sumieron a San Luis en la zozobra con la toma guerrillera. 22 años después, la comunidad rindió un tributo a las víctimas de aquella fatídica jornada y enviaron un mensaje de perdón y reconciliación. Hay que caminar hacia la reconciliación a partir de procesos de verdad, de justicia, de reparación y eso empieza por el encuentro entre víctimas y victimarios para que las víctimas tengan la oportunidad de preguntar y los excombatientes de responder a las víctimas y avanzar poco a poco hacia la reconciliación. El arte y la cultura fueron el vehículo para rememorar este episodio de la historia del municipio donde avanza la reparación a las víctimas. El alto comisionado para la paz señaló que entre enero y febrero de 2022 este municipio será declarado libre de minas antipersonal y se instalará una mesa para avanzar en el oriente en la búsqueda de personas desaparecidas, una luz de esperanza que brilla para muchas familias 22 años después. Y con una jornada de oración y con velas blancas, la comunidad del barrio Belén Las Violetas rechaza las jornadas violentas de los últimos días que han dejado como resultado dos personas fallecidas. Diana Jaramillo, buenos días. Usted llegó hasta este lugar. Cuéntenos cuál es la petición que está haciendo la comunidad y los vecinos. ¿Cómo están ellos? Adelante. Diana Catalina, muy buenos días. Seis de la mañana, nueve minutos. Nosotros a esta hora de la mañana los saludamos desde el sector Lazureña, como usted bien lo dice, en Belén Las Violetas. Y es que justo le voy a mostrar un poquito porque justo en esta zona es donde se ha presentado los recientes hechos violentos de los últimos días que ya deja dos personas asesinadas, dos jóvenes de la zona. El lugar que estamos viendo en este momento fue donde se presentaron los recientes homicidios. Y es que precisamente, tal como usted también lo mencionaba, en las últimas horas los habitantes de este sector de la ciudad de Medellín encabezaron una jornada de oración, de velatón, de camisas blancas, de un llamado a que regrese la paz, a que regrese la tranquilidad a este sector de la capital antioqueña. Precisamente tenemos a Juan Camilo Salazar, el expresidente electo de la Junta de Acción Comunal de Belén Las Violetas. Juan Camilo, muy buenos días. Cuéntenos acerca de esta jornada que se desarrolló en las últimas horas y cómo, pese al temor que hay en este momento porque se están presentando constantemente balaceras, conflicto en este sector, las personas salieron con camisetas blancas, con velas blancas, a hacer un llamado a que queremos vivir una Navidad en paz. Cuéntenos cómo fue esa jornada de amor. Diana, muchas gracias. Bienvenidos al barrio Belén Las Violetas de la Comuna 16 de Medellín. Sí, hicimos un velatón, un compromiso con la comunidad donde les dimos esperanzas a cada hogar de nuestro barrio. Que podamos vivir nuevamente esta Navidad con los pesebres, con los alumbrados, ¿cierto? A pesar de la zozobra, del miedo que recorren nuestras calles y callejones, hoy demostramos una vez más que Belén Las Violetas es un territorio de paz. A pesar de todo lo que te dije y de todo lo que hemos vivido, queremos ser fuertes desde nuestros hogares. Y que en esta época de Navidad, demostrarle a todos, a todas las personas, no solamente de acá de nuestro barrio, sino de todo el mundo, que Belén Las Violetas es un territorio donde se siente la esperanza. Y decirle a ellos, a esos amigos, pues, que han tratado de pronto de difundir el miedo en nuestros barrios, que aquí somos más los buenos. Bueno, estamos viendo ahí en las imágenes como con diferentes actos simbólicos. Ustedes hicieron ese llamado precisamente, es decirle, estamos aquí y queremos vivir noches tranquilas. Estamos viendo en las imágenes precisamente una con fuego, con velas, con camisetas, con aplausos también a la vida. Sí, queríamos desde la parte de la oración, de aquí este barrio es muy creyente. Aquí adoramos mucho, pues, lo que es nuestro Creador, nuestro Dios, y la esperanza desde la oración. Queríamos llegar más a los corazones de cada hogar violetero y con una señal de una vela, demostrar que no es el fuego de las balas, sino que es el fuego de la esperanza de las velas, de la luz que queremos que esté en nuestros barrios. Juan Camilo, esto viene desde hace más de una semana aproximadamente. Usted dice, o sea, es que acá tenemos un territorio que durante mucho tiempo ha sido como ese punto de disputa entre bandas. ¿Hace cuánto entonces como que se está agudizando la situación? En estos momentos vivimos una semana aproximadamente de un conflicto absurdo, créame. Es un conflicto absurdo. Fue algo como de intolerancia entre nosotros como comunidad que no nos entendimos, ¿cierto? Problemas tenemos en todas partes, en toda la Ciudad de Medellín hay problemas, pero nos tocó vivirlo a nosotros. Ya hemos pasado por muchas situaciones, la pandemia, la época cuando las milicias, pero lo hemos superado. Lo hemos superado y a pesar de esto que se nos vivió encima, es demostrarle a ellos que ya no más. No queremos más de eso. Lo que hicimos ayer y lo que vamos a seguir haciendo todos estos días es demostrarle a ellos que este barrio está unido. Nuevamente les digo a todos, los buenos somos más. Y los invitamos a ellos y a todas las personas de nuestra comunidad que tenemos que tener responsabilidad por nuestros niños. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia. Tenemos un gran sentido de resiliencia en nuestro barrio y si nos unimos lo vamos a lograr. Ahí está entonces Juan Camilo, muchas gracias por madrugar con nosotros, por llevar este mensaje de esperanza y paz a toda la ciudadanía. Pues miren, ahí está entonces el llamado que se hace desde la Junta de Acción Comunal. Estamos con el presidente electo de la Junta de Acción Comunal de este sector de la ciudad de Medellín. Y ya lo dice él, durante los próximos días se van a seguir haciendo este tipo de actividades para hacer ese llamado. Porque viene una época que es bastante bonita para la unión familiar. Y la idea es que ellos también puedan celebrar ese 24 de diciembre, ese 31 de diciembre. Espera el año de una muy buena manera. La información que tenemos por el momento desde Belén Las Violetas. Pero Diana, usted tiene mucho más en estudio. Seguimos con más noticias. Surgen nuevas reacciones en la gobernación de Antioquia por los esfuerzos que ha hecho la actual administración para sacar adelante el proyecto Central Park de Bello. Esta infraestructura que sería entregada el próximo año y que fue considerada como un elefante blanco por parte de la Contraloría. El gobernador de Antioquia fue categórico en calificar lo que ha representado la continuidad del Central Park de Bello, el proyecto de infraestructura de carreras deportivas. Yo no soy un hombre de espejo retrovisor. En todos los gobiernos que hemos tenido, yo miro más hacia adelante que hacia atrás. Pero obviamente a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ese es un proyecto que nosotros recibimos con más anzuelos que el de la cárcel de Yarumal. Un enredo por donde usted lo mire. Y es que la actual administración departamental reiteró las dificultades que ha tenido con el proyecto que recibió y será entregado en 2022. Era un proyecto que tenía un avance físico entre el 30 y el 35 y por el contrario lo más raro estaba pagado en el 70 aproximadamente por ciento. Eso todo lo hemos revertido. Ya hay un avance de más del 80 por ciento. La Contraloría General de la República había considerado el Central Park de Bello como un elefante blanco, donde han sido invertidos recursos que ascienden a los 14.888 millones de pesos. En rendición pública de cuentas, la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín destacó la inversión de fortalecimiento de más de 500 organizaciones sociales y el pago de honorarios a más de 147 ediles. Giovanni Marulanda habló con el secretario y nos cuentan las cifras y los hitos cumplidos en el año 2021. Giovanni, buenos días. ¿Qué otros datos le reveló la secretaría? Cuéntenos. Diana, en un ejercicio de transparencia pública, la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín entregó rendición pública de cuentas a líderes y lideresas de la capital antioqueña. Destaca la Secretaría de Participación que el 2021 ha sido el año de manera histórica con mayor participación ciudadana en la capital antioqueña. De 600 organizaciones sociales que se tenían identificadas, pasaron más de 2.400 reconocidas legalmente. Además, destacó también que en el 2021, durante dos jornadas de ejercicios democráticos de presupuesto participativo, lograron registrar más de 280.000 votos. Los ediles, las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, son fundamentales en la gobernanza. Por eso, se ha dispuesto de todos los mecanismos para que la participación sea imparable. Hemos logrado impactar más de 250.000 personas en temas de priorización. Hemos logrado impactar juntas de acción comunal, organizaciones sociales, en temas de caracterización. Destaca la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín, que la capital antioqueña es la primera ciudad en el país en haber reconocido, con el pago de honorarios, a 147 ediles de la capital paisa. Este año, en nuestra rendición de cuentas, podemos mirar que se le pagó honorarios a ediles, que fortalecimos más de 3.000 organizaciones sociales, que movilizamos más de 300.000 personas en temas de priorización de presupuesto participativo, que logramos impactar más de 2.000 personas en temas de escuela comunal, que la participación ciudadana realmente se ha llevado a las comunas, a los territorios, para gobernar de la mano de todos nuestros comunales. En materia de inversión pública, la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín invirtió cerca de 897 millones de pesos en el fortalecimiento de por lo menos 500 organizaciones sociales en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la capital antioqueña. Diana, información desde el barrio El Poblado, porque recuerde que lo que pasa en Medellín y el Valle de Aburrada se ve primero en Noticias Telemedellín. Gracias, Giovanni. Feliz mañana para ustedes. Hacemos una primera pausa en Noticias Telemedellín. Ya regresamos con más información. No te pierdas Centro Consentido. Todos los domingos a la 1 y 30 de la tarde por Telemedellín, aquí te ves. Sin importar el lugar donde se desarrolle la noticia, llegaremos para estar del lado de la comunidad. Con imparcialidad, agilidad y profesionalismo, llegaremos más allá de la noticia. En Noticias Telemedellín, aquí te ves. En cada rincón de la ciudad siempre habrá una historia y un personaje por contar. En Noticias Telemedellín, aquí te ves. Noticias Telemedellín, fin de semana. Más análisis, más investigación. Aquí te ves. En Noticias Telemedellín, aquí te ves. En Noticias Telemedellín, aquí te ves. Mi nombre es Mariano Elba. Toda mi vida he trabajado en confesiones. Me encanta la muda. O sea, es muy bueno innovar. Y eso me apasiona. O sea, eso me apasiona, lo hago con ganas. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Regresamos a Noticias Telemedellín. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de contarles cuál es el estado del clima, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Atención, vamos a revisar cómo amanece nuestra ciudad. Comencemos con Medellín, 17 grados de temperatura a esta hora de la mañana, con una probabilidad baja de lluvia. Al parecer, en la mañana, en la tarde también dará continuidad a esta poca lluvia. Y en la noche, pues tendremos también escasez, poca agüita para el día de hoy en nuestra ciudad. Seguimos con esa tendencia de día soleado como es habitual en diciembre, como hemos estado acostumbrados a este lindo clima. Seguimos revisando los municipios. Comencemos con el norte, vámonos para Bello, 12 grados de temperatura a esta hora de la mañana. También una probabilidad baja de lluvia, tiempo seco por estos lados. Al igual que por Copacabana, con 18 grados. Compartiendo la misma temperatura con Girardota, 18 grados para ambos municipios. Y finalizamos con Barbosa, que reporta 19, todo el norte del Valle de Aburrá, con una probabilidad baja de lluvia. Esta es la tendencia para el día de hoy. Estamos ya en el sur. Comenzamos con Itagüí, 16 grados, al igual que Sabaneta. La estrella reporta 17. En Vigado, 16 también. Y finalizamos con Caldas, que reporta 15. Como pueden ver también, entre estos cinco municipios hay una tendencia bastante baja a que haya lluvia. Probabilidad baja y tiempo seco, también por los lados del sur, en el Valle de Aburrá. Y seguimos con las recomendaciones para la mañana antes de salir de su casa. Es más, debió dejar su carro si usted tiene un vehículo con placa que termine en el número 1. Porque desde las 5 de la mañana comenzó esta restricción y se extenderá hasta las 8 de la noche. Igual con las motos de 2 y de 4 tiempos, si la matrícula está comenzando con el número 1, usted tampoco puede movilizarse por los distintos municipios del Valle de Aburrá. Número 1 para el día de hoy, pico y placa. Bien, y seguimos con más noticias. Nos vamos para el municipio de Itagüí porque el alcalde de esta municipalidad recibió un reconocimiento por su compromiso con la inclusión y con la solidaridad en este territorio. La creación de la Secretaría de la Familia en Itagüí y los planes que lidera esta dependencia en su ejercicio de responsabilidad social hizo merecedor al alcalde José Fernando Escobar como el mandatario solidario e incluyente de Colombia en 2021. A través de la transformación social lo hemos logrado hoy con el 57% de la inversión en programas sociales estamos logrando hacer esa transformación y es que el reconocimiento que le hacen a Itagüí es también a toda la comunidad itagüiseña porque es un esfuerzo de todos. Cuando nos unimos logramos tener conciencia entre todos. La administración de Itagüí fue nominada como mejor programa de atención integral a la familia. El reconocimiento fue entregado por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social en Bogotá. José Fernando Escobar Estrada. Y nuestro director de noticias, Wilber Raillo, estuvo en entrevista exclusiva con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, para conversar un poco sobre la actualidad de Hidroituango. Estos son algunos apartes de esta entrevista que tenemos para ustedes. Un saludo para usted, para todo el equipo de Telemedellín, día especial para la ciudad. Por primera vez se recuperan recursos públicos de EPM. A EPM cada año le quitaban un billón de pesos a través de sobrecostos, de malas decisiones. Muchos creían que era imposible recuperar la plata de Hidroituango y hemos dado ese primer paso, recuperar ya 4.3 billones de pesos por parte de constructores. Y de aseguradores. Ahora tenemos que ganar el segundo tiempo, así como ganamos el primero. Tenemos que terminar Hidroituango, ponerlo a funcionar. Alcalde, a propósito, ya le voy a preguntar más de ese acuerdo con las aseguradoras y reaseguradoras y el fallo de la Contraloría. Pero a propósito, hay un tema que nos ocupa, nos ha ocupado el fin de semana y hoy, y tiene que ver con la continuidad del proyecto. Diseñadores e interventores ya firmaron la prórroga. ¿Qué pasa con el consorcio constructor? ¿Por qué no firman? Bueno, lo primero es que, dado ya el fallo de la Contraloría, a sabiendas de que vamos a recuperar 4.3 billones de pesos, de los cuales varios cientos miles de millones van a tener que ser pagados por los contratistas, ya podemos firmar la prórroga con los constructores. Ya, buena noticia, firmamos con diseñadores, con interventores. Ya le mandamos la minuta, es decir, el documento para que lo firmen los constructores y estamos a la espera. Ellos a veces piden una cosita aquí, piden una cosita allá, esa ha sido la relación permanente con ellos. Pero yo creo que tienen que cumplir el país. Y cumplir el país significa firmar. Si ya tienen la minuta, como usted lo señala, si digamos que el fallo de la Contraloría genera una confianza y si se ha ido desvirtuando ese tema de la llegada de nuevos contratistas, de contratistas chinos, de todos esos rumores alrededor del proyecto de Hidroituango, ¿por qué entonces, si ya estamos a unos días de terminar ese contrato, no hay firmada hoy una prórroga? Ellos ya tienen el documento en su escritorio. La idea es que lo firmen cuando ellos consideren tienen, eso sí, hasta el 31 de diciembre. Ahora, usted, señor director, mencionó un punto muy importante. ¿Cuántas mentiras se dijeron en todo este proceso? Decían que era que el alcalde iba a meter unos chinos. ¿Cuáles chinos? Decía que era que el alcalde quería que fracasara el proyecto de Hidroituango. Si no fuera por este fallo de la Contraloría no tendríamos la plata para poder terminar Hidroituango. Es decir, esto era necesario para terminar Hidroituango. ¿Qué tal que nos hubieran puesto a pagar eso a nosotros, que se lo cobraron a los ciudadanos? Acá lo que encontró la ciudad es un alcalde parado, un alcalde que no dejó que le quitaran la plata al PM, que luchó hasta el último segundo para recuperar esa plata contra todas las presiones políticas. ¿Qué alcalde habían atacado más en la historia? Nunca un alcalde lo habían atacado tanto, porque nunca un alcalde se había parado duro y le había dicho a los responsables de los daños, ustedes tienen que pagar. Así sean muy poderosos, así sean muy ricos, así sean tengan los amigos que quieran, pues tienen que pagar. Y nos paramos duro. Y hoy les va a tocar pagar. Pero aquí también hay un alcalde que sabe ejecutar, que sabe de buen gobierno. EPM ha aumentado sus ingresos desde que nosotros llegamos a la alcaldía. Primer año como 8%, segundo año 12%, pasamos del 25 al 35% del mercado nacional. Acabamos de prepagar la deuda del BID, es decir, bajamos el endeudamiento de EPM. Y eso también son las herramientas que vamos a tener para terminar el proyecto de infraestructura más importante del país, que es Hidroituango. Ningún proyecto hoy es más complejo, más importante que Hidroituango, no solo en el país, sino que además es el más complejo a nivel internacional. En el mundo no hay un proyecto donde hoy se tengan que hacer las obras que se están haciendo en Hidroituango. Imagínense esto. Hay varias obras que la tienen que hacer submarinos, robots y buzos especializados a 50 metros de profundidad. Es realmente un proyecto complejo, pero vamos a terminarlo, vamos a ganar el segundo tiempo y a poner a funcionar a Hidroituango. ¿Por qué, digamos, si la alcaldía también ha tenido mucha fuerza en ese acuerdo, ¿por qué no estuvo en la firma alcalde? Bueno, sí estuvimos. Lo que pasa es que los que firmaban estaban adelante. Yo soy el presidente de la Junta Directiva de EPM, pero el que firma como tal es el gerente de la empresa. Estábamos ahí hasta el último minuto, también decidieron que era mejor que estuvieran los firmantes. Nosotros no tenemos problema con eso. Hay gente que se... Quizá la pregunta, alcalde, perdón, es ¿por qué lo bajaron? Pero nosotros no tenemos problema con eso. Uno dice, hombre, mientras paguen, háganlo. Que se monten los que quieran. A mí me encanta ver a la presidencia, por ejemplo, de la República, alineada con la alcaldía de Medellín, en recuperar la plata de Hidroituango. Porque a veces uno también tiene que ser franco y sincero y decir, uno a veces sentía por parte de algunos funcionarios del gobierno nacional un interés más de defender a los contratistas que defender a EPM. Nosotros nos paramos a defender a EPM. Y ahorita, es que no es solo el acuerdo de las aseguradoras. Acá pasan varias cosas. Con MAFRE nos van a pagar 3.9 billones de pesos. Ese es un acuerdo final. Hasta ahí llegaban los seguros. Pero recuerden que los daños son 9.9 billones. Pero viene más plata gracias al fallo de la Contraloría. Sura, SBS y otra aseguradora van a pagar una parte de la responsabilidad de Fajardo, de Luis Alfredo Ramos, porque ellos fueron condenados. Y tienen que pagar. Pero entonces, una aseguradora les va a cubrir cerca de 400 mil millones de pesos, de lo que en otro caso ellos tendrían que pagar como responsables. Y adicionalmente, los contratistas tienen que pagar por tasa de cambio 116 mil millones de pesos. Primera vez en la historia de EPM que los contratistas le tienen que pagar a EPM. Pero adicionalmente, tienen que pagar los deducibles, cerca de 800 mil millones de pesos. Todo eso sumado es 5 billones de pesos. Nunca en la historia de EPM, en Orbitel, en Bonjic, en Panamá, en Tixa, en México, en aguas de Antofagasta, en Porsche 3, donde hubo también problemas. Nunca a EPM le habían pagado. Siempre EPM era el que pagaba. ¿Con la plata de quién? De la gente. Por primera vez en la historia. Y por eso también he llevado, y voy a llevar mañana, tenemos junta directiva de EPM, una propuesta para crear un fondo de congelación de tarifas de servicios públicos para la ciudad de Medellín, con parte de los recursos que se han recuperado. Porque seamos francos y honestos, ¿quién ha estado pagando los sobrecostos de Hidroituango? La gente. Los ciudadanos, que muchas veces ni se dan cuenta. Para que se hagan una idea de cuánto vale lo que EPM ha pagado por Hidroituango y las pérdidas de Hidroituango, que superan los 10 billones de pesos. Eso es como si a cada ciudadano de Medellín, a cada uno, le hubiesen quitado 4 millones de pesos del bolsillo y no se hubiera dado cuenta. 4 millones de pesos. Y ahorita qué decimos, venga, estamos recuperando. Ya recuperamos 2 millones, la mitad, por cada ciudadano. Si una familia tiene 5 personas, es como si les hubieran quitado 20 millones de pesos a esa familia. Y no se habían dado cuenta. Entonces llega un alcalde y dice, vamos a recuperar la plata. Ya hemos recuperado la mitad, vamos a recuperar el resto. Pero también hay que crear algún fondo para alivianar las tarifas de los ciudadanos. Alcalde, esa fue una propuesta suya de campaña, el tema de tarifas de EPM. Pero yo le hablo hoy al alcalde de Medellín, no a Daniel Quintero, el candidato de hace algunos años. Técnica y jurídicamente es posible hoy que desde EPM se pueda intervenir a la baja las tarifas para los clientes. Eso es voluntad. Cuando nosotros llegamos nos decían que no se podía hacer el metro del 80 porque ni iba a haber plata. Sacamos adelante el metro del 80, ahorita en enero tenemos ya la licitación, ya tenemos la plata. Es decir, decían que era imposible. Lo hicimos posible. Decían que era imposible hacer el tema de matrícula cero en la ciudad. Primer semestre del gobierno ya teníamos matrícula cero. Hicimos posible lo que parecía imposible. Decían que era imposible recuperar la plata de Hidroituango. Ahora, pues lo hicimos posible. Ahora, estamos seguros que todas estas cosas que decían que eran imposibles las vamos a lograr y una de ellas es la de la tarifa de los servicios públicos. Nuevamente una pausa para unos mensajes, pero ya regresamos con más noticias. Yo veía a mi mamá siempre haciendo modistería. Ella recibía costuras y le hacía a las señoras del barrio. Me sentaba al otro lado de la máquina a mirarla y a mirarla. Y eso como que para mí era un sueño. Mi mamá era una perfeccionista en la costura. A mí me apasiona coser. Me agrada ver una prenda terminada. Cuando la persona dice, uy, me quedo como lo quería. En Telemedellín, aquí te ves. Somos Autoridad Ambiental, Urbana y de Transporte. Participamos de la planeación territorial y hoy somos gestores catastrales. Somos líderes en la región. Compartir el desarrollo nos convirtió en un esquema asociativo exitoso. Construir un Valle de Aburrá para un futuro sostenible es nuestra prioridad. Con programas de movilidad activa como Encicla, el uso del sistema de transporte público colectivo, siembra de árboles, proyectos de infraestructura vial y urbana, protección de la fauna a través del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre y el CIATA, el único sistema de alertas tempranas del país. Los invitamos para que hablemos de esto y otros temas todos los martes a las 8 y 5 de la noche en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Porque en Telemedellín, aquí te ves. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible La cultura, libros, películas, tendencias y los artistas locales, nacionales e internacionales tienen un espacio en nuestra pantalla. Por Noticias Telemedellín, aquí te ves. Nuevos programas El Buzón El programa del Defensor del Televidente y todo lo que hay detrás de la aquí te ves. Maestros de Vida Toda la experiencia y sabiduría de nuestros abuelos. La Eco Todas esas historias que llevan a Medellín a convertirse en una ecociudad. Un programa de opinión Un espacio para el debate y los diferentes puntos de vista. En Telemedellín, aquí te ves. Noticias Telemedellín Regresamos con las noticias. Ni en la casa estamos a salvo. Una mujer sufrió lesiones por pólvora mientras dormía. En las últimas horas, la Secretaría de Salud del Departamento reportó dos nuevas víctimas de pólvora. Se trata de una mujer de 63 años quien resultó con lesiones en el tronco al ser alcanzada por un volador mientras dormía en su casa. Y la segunda víctima es un menor de 14 años quien resultó con daño ocular mientras manipulaba una papeleta. Con estos dos nuevos casos, la cifra de personas lesionadas llega a 38, lo que representa un 58,3% más que los casos reportados en el año 2020. Y aún faltan las celebraciones más importantes de la temporada decembrina. A propósito de estos días de celebración y ante la incidencia de accidentes con líquidos calientes, las autoridades hacen nuevamente un llamado para tener en cuenta y para prevenir este tipo de accidentes en casa. Susana Lancheros, buenos días. Cuéntenos ustedes cuáles son algunas de esas recomendaciones que hacen los expertos en salud. Diana, muy buenos días. Del total de quemados que ingresan por esta época al Hospital San Vicente de Paul, entre el 60 y el 70% son lesionados por líquidos calientes. De ahí la importancia de prevenir estos accidentes caseros durante estas fechas especiales. Aunque durante la temporada decembrina hemos logrado ver un aumento de las quemaduras por pólvora, explosivos o llamas, las quemaduras por líquidos calientes siguen siendo la principal causa de quemaduras, esto se ve influenciado por la presencia de la temporada de vacaciones a nivel después de los niños, los cuales están mucho más en contacto con zonas como la cocina, donde se pueden estar expuestos a quemaduras por líquidos calientes. Pero por supuesto no hay que olvidar las quemaduras con pólvora, que en muchos casos pueden tener consecuencias fatales. Aunque las consecuencias de una quemadura son derivadas del trauma térmico sobre los tejidos, es muy claro que las quemaduras por pólvora y las quemaduras por explosivo tienen un componente adicional que no ocurre en las quemaduras, por ejemplo, con líquido caliente y por llama. Y es que este componente explosivo, al hacer una destrucción completa de los tejidos, puede comprometernos sobre la piel, el tejido celular subcutáneo, las estructuras profundas como los tendones y los huesos. Es de ahí que unas secuelas de una quemadura por pólvora pueden derivar en amputación o en una deformidad completa de la estructura que está afectada. Y no solamente afecta las extremidades como las manos y los pies, sino que hemos visto casos de quemaduras por pólvora en los cuales hay amputación de genitales o hay secuelas a nivel de los ojos o la cara. Es de ahí del llamado. Durante la temporada navideña, el Hospital San Vicente de Paúl amplía la capacidad de atención de su pabellón de quemados, pues se estima que durante los próximos días aumentará significativamente el número de lesionados. Sin embargo, el llamado es a la comunidad general a no manipular pólvora, dado que este aumento del número de pacientes quemados por pólvora que hemos logrado evidenciar va a impactar de forma negativa en el número de casos totales de pacientes quemados que probablemente van a ingresar durante el mes de diciembre y que va a aumentar el número total de casos de pacientes quemados durante todo el año. Dos personas más resultaron quemadas con pólvora en Antioquia en las últimas horas. Una mujer de 63 años que fue alcanzada por un volador mientras dormía en su casa y un menor de 14 años que manipulaba una papeleta. De esta manera ya son 38 los lesionados con pólvora en lo que va de diciembre en el departamento. Información a esta hora de la mañana. Usted tiene más noticias Telemedellín. Aquí te ves. Atención que a partir del próximo 21 de diciembre las personas menores de 50 años que cumplan con los requisitos podrán aplicarse la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. Los habilitados para acercarse a los puntos de vacunación luego de esa fecha son personas entre los 18 a los 49 años que tengan comorbilidades priorizadas y que hagan parte de los siguientes grupos docentes, directivos y personal educativo, fuerzas militares y policía, guardia indígena, agentes educativos, madres y padres comunitarios del ICBF, talento humano encargado de atención y cuidado a adultos mayores. También podrán aplicarse su dosis de refuerzo quienes pertenezcan a fuerzas militares y policía, personal de la Fiscalía General de la Nación, personal de búsqueda de personas Migración Colombia, talento humano de funerarias, cementerios, centros crematorios y que realice autopsias. Y finaliza este grupo poblacional de la fase 1 las máximas autoridades sanitarias en todo el país. En la actualidad el Ministerio de Salud continúa enfocando su atención en el refuerzo de la dosis anticovid para adultos mayores de 50 años quienes pueden reforzar su dosis cuatro meses después de haberse aplicado la primera dosis. A partir de hoy, martes 14 de diciembre, se empezará a exigir el carnet de vacunación con dos dosis en el país. La medida busca acelerar los ritmos en las jornadas de inmunización. Quienes deseen ingresar a eventos públicos y privados de carácter masivo deben seguir presentando el carnet de vacunación, pero a partir del 14 de diciembre será obligatorio que el certificado evidencie la aplicación de dos dosis. Bares, conciertos, escenarios deportivos, cine y lugares de ocio serán algunos de los escenarios donde deberá demostrar que usted ya tiene el esquema completo. Una invitación a las autoridades, alcaldes y gobernadores para que cumplan la norma, para que garanticemos sitios bioseguros, para que garanticemos que en esos espacios donde hay mayor aglomeración, donde rompemos las medidas de bioseguridad, podamos estar tranquilos porque todos estamos vacunados y el riesgo de contagio, enfermedad y muerte, por supuesto, disminuye ostensiblemente. La medida aplica para los mayores de 18 años. A partir del 28 de diciembre se sumarán los mayores de 12. Los administradores de los establecimientos o comerciales serán los responsables de exigir el certificado de vacunación. Todas estas medidas en aras de tener una Navidad tranquila, en aras de tener unos reencuentros con la familia que nos garanticen la bioseguridad y que no tengamos que lamentar a futuro. Con esta medida se busca aumentar los ritmos en las jornadas de vacunación. El país superó la aplicación de 60 millones de dosis y completó la inmunización de 26 millones de personas. Y el derecho a la salud sigue siendo uno de los más tutelados en el país. A diario se presentan cerca de 250 tutelas en Colombia reclamando este derecho. Entre enero y junio de este año se interpusieron 46.113 tutelas, una reducción del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las siete regiones con el mayor número de tutelas en salud fueron Antioquia con el 19%, Valle del Cauca con 12%, Bogotá 8%, Norte de Santander 7%, Caldas con 6%, Santander con 6% y Risaralda con 5%. Nueva EPS se constituyó como la entidad más demandada en el año 2020 con el 12,39% de las tutelas de salud y le sigue Medimás con el 12%, Comeba con el 7%. Las aseguradoras con los indicadores más altos fueron Medimás, Comeba, Confabriente, Sabia Salud y Convida, en tanto que Nueva EPS se sitúa en la posición número 12. En cuanto a las aseguradoras de riesgos laborales, Positiva fue la más demandada con 42%, Seguida de Sura con 19% y Seguros de Vida Colpatria con 9%. Colpensiones fue el fondo de pensiones con más tutelas en derechos de salud con un 67%. Entre las quejas más recurrentes se destaca el retraso en la entrega de medicamentos. El llamado es a todas las entidades a mejorar la prestación del servicio con eficiencia y dignidad, pues es lo que se reclama en el 60% de las tutelas. En la Defensoría del Pueblo nos une el derecho a la salud, nos unen los pacientes, nos unen los ciudadanos y nos unen sus derechos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Telemedellín Sports. Comenzamos hablando de Atlético Nacional, porque el equipo verde se alista para su último compromiso de la temporada correspondiente a la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga Betley. El equipo se desplazará esta tarde a Barranquilla para enfrentarse contra Junior. Mañana 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano, partido meramente de trámite, luego de la confirmación del Deportivo Cali como finalista y sin ninguna posibilidad del cuadro verdolaga de pelear por alguna otra cosa. Como se había mencionado el tema de la reclasificación, en la que realmente no tiene posibilidades debido a un tema reglamentario nacional, ya ganó la Copa Colombia y por eso es considerado Colombia 4. No hay forma de cambiar esto debido a un reglamento, la norma número 16, justamente del reglamento de la Di Mayor. Se espera el parte médico para determinar si jugadores como Dorlan Paón y Felipe Aguilar pueden ser de esta partida o si el técnico Alejandro Restrepo tendrá que echar mano de lo que le queda teniendo en cuenta la cantidad de lesiones. Recordemos a Jason Perea, también Valdomero Perlaza, hombres importantes que se han ido durante la temporada y esperando entonces cómo puede armar el conjunto para enfrentar a Junior de Barranquilla y de alguna manera cerrar con un resultado positivo lo que fue la temporada 2021 para Atlético Nacional. Estaremos entonces pendientes si hay o no atención de prensa hoy en el municipio de Guarni y también cuál será la nómina viajera para enfrentar a Junior de Barranquilla. Por el lado del Deportivo Independiente Medellín, se confirmó la continuidad de una de las figuras de la temporada. Hablamos del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien continuará con el equipo rojo. El arquero poderoso firmó la renovación de su contrato con el equipo del pueblo hasta el año 2022. Marmolejo fue vital para la consecución de la Copa Colombia 2020 y gracias a su rendimiento fue convocado también este año a la selección Colombia de mayores y continúa entonces su carrera con el equipo rojo durante tres años. Uno de los primeros anuncios que hace el equipo rojo después de lo que ocurrió la semana pasada con la salida de jugadores como Castro, como Buletich, empieza a confeccionar el equipo desde adentro confirmando a una de las figuras, dándole seguridad entonces al arco del equipo rojo con Andrés Mosquera Marmolejo. Tiempo para hablar de ciclismo porque los jóvenes talentos del país por estos días compiten también en la Vuelta del Pasuna Villante actuación el ciclista boyacense Juan David Urián se impuso en la primera etapa de la Vuelta Nacional del Futuro y se convirtió en el primer líder de la competencia. Ahí estamos observando entonces imágenes de lo que ocurrió en la primera etapa, la contrarreloj individual en territorio boyacense. Con un espectacular tiempo de 19 minutos y 54 segundos, ubicado en la meta en Santa Rosa de Viterbo, el corredor nacido en Zoracá, en Boyacá, se hizo entonces a la victoria y al primer liderato de la competencia. En las damas, una buena presentación también de la corredora boyacense Sara Juliana Moreno, quien se impuso en la prueba contrarreloj, convirtiéndose en la primera líder de la carrera con un tiempo de 23 minutos y 18 segundos. La segunda etapa se disputará este martes, 14 de diciembre, 10 de la mañana, entre los municipios boyacenses de Cómbita y Nobsa, sobre un trazado de 53,8 kilómetros que tendrá tres sprints especiales en disputa. Durante el recorrido estaremos pendientes de la actuación también de los antioqueños en esta Vuelta Nacional del Futuro. Y finalizamos también con ciclismo porque Juan Tito Rendón se convirtió en la última incorporación del Orgullo Paisa que ya tiene armada la nómina para la siguiente temporada. Con esto despedimos Telemedellín Esports y continúen con más noticias Telemedellín. Juan Tito Rendón es el más reciente refuerzo del equipo Orgullo Paisa para la temporada 2022. El joven corredor sufrió un accidente de tránsito a principios del año que por poco lo aleja del profesionalismo, pero regresa recuperado para formar parte de la escuadra antioqueña. Las ganas son muchas, la motivación es mucha, vengo muy contento, vengo literal, tomémoslo como un pequeño descanso, fue un inconveniente que tuvimos, pero nada, el otro mundo, estamos ya totalmente bien, nos encontramos entrenando y muy ansioso de otra vez con la temporada. Alonso Jaramillo, Juan Manuel Barbosa, Mateo Sánchez y Juan Pablo Restrepo serán los corredores que acompañarán a Juan Tito Rendón en el equipo Sub-23. Corredor que también estuvo en Europa, intentó estar en Europa, cogió experiencia, y es un corredor muy habilidoso, un gran escalador, se defiende en la contrarreloja, en el terreno de centro, es un corredor muy completo con el cual esperamos hacer una muy buena actuación en todas las carreras con el equipo Sub-23. Con esta contratación, el Orgullo Paisa completó una nómina de 14 corredores para la temporada 2022, cinco de ellos de la categoría Sub-23 y nueve en la élite. Atención a esta invitación para jóvenes porque está abierta la convocatoria para ellos, para los que quieran aplicar a becas en tecnologías de información de Google y así obtener un certificado profesional que les abra puertas laborales. Preparar a los jóvenes para enfrentar la Cuarta Revolución Industrial es el principal objetivo de esta convocatoria que además busca reducir la brecha actual en temas de formación. La idea es otorgar 120 becas para personas del Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Urabá. Yo no conocía mucho como de las tecnologías, pero ahora tengo mucho más conocimiento sobre estas y también he crecido mucho como persona en cuanto a las habilidades blandas. Este curso aporta mucho para mi proyecto de vida, tanto en el presente como en el próximo futuro, porque me ha ayudado mucho a entender cómo es estar en los zapatos de los demás, cómo es ayudar a los demás y por qué quiero ayudar a los demás. El llamado es para los jóvenes entre 18 y 29 años de Estratos 1, 2 y 3 con título de Bachiller Técnica o Tecnología, quienes puedan postularse hasta el 16 de enero de 2022, ingresando a la página de Confenalco Antioquia, en la cual encontrarán los pormenores de la convocatoria. Tener computador e internet, ya que no se podrá estudiar luz del celular porque se requiere hacer algunos laboratorios y efectivamente tener disponibilidad entre 5 a 6 horas diarias porque el curso dura aproximadamente 10 semanas con esta intensidad. Las personas que se postulen y resulten favorecidas en el proceso de selección de esta quinta corte recibirán una notificación a su correo electrónico a más tardar el 21 de enero de 2022. Y atención, porque Empresas Públicas de Medellín, en alianza con el SENA, abrió una convocatoria dirigida a mujeres interesadas en formarse con meotécnicas en electricidad industrial. Las inscripciones para la convocatoria inician hoy, 14 de diciembre, y se extenderán hasta el próximo 16 de diciembre. Las mujeres que resulten seleccionadas firmarán un contrato por 9 meses de estudio y 6 meses de práctica en EPM de manera presencial. Además, tendrán un reconocimiento económico durante el estudio, parte lectiva de la técnica de la electricidad industrial, del 50% de un salario mínimo legal vigente y en práctica del 100% del salario mínimo legal vigente. Los requisitos para las mujeres que quieran participar en el proceso de selección para la técnica son ser bachiller, no tener un contrato de aprendizaje previo, disponibilidad de tiempo completo a partir del 21 de febrero de 2022. La formación académica se llevará a cabo en el Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada Regional Antioquia en Medellín. Toda esta información estará disponible en la página web de EPM, www.epm.com.co. Momento para nuestra sección de Economía y para hacerles el recomendado para su ajuste, para su mercado, para cuidar su bolsillo y su economía. Comenzamos con las recomendaciones para el día de hoy, la papa nevada baja el kilo a 2.500 pesos de este producto, que no nos puede faltar en nuestra cocina tradicional, buen día para adquirir este producto. También le estamos recomendando el banano criollo, 1.200 pesos el kilo de esta fruta, que no solamente es rica en potasio, sino que es el acompañamiento de muchos de nuestros platos también de nuestra cocina. La arberja seca, que la estamos recomendando porque hay estabilidad por estos días en su precio, está a 3.000 pesos el kilo, se puede encontrar así en las centrales de abasto como la mayorista. La carne de cerdo es nuestro recomendado, aunque sabemos que ha estado elevado el precio por estos últimos días, pues ha sido estable las últimas semanas, continúa el kilo a 17.500 pesos de esta proteína, también que por estos días que hacemos tantas frituras, pues es recomendable adquirirlo. Y finalizamos con la recomendación de la fruta en grandes cantidades, la manzana gala, 130.000 pesos, 9 kilos de este producto y se mantiene 19 kilos de este producto, de esta fruta 130.000 pesos. Esa es la recomendación que les tenemos para el día de hoy, estamos cuidando su bolsillo. Seguimos con más temas de economía porque se cumplió en Bogotá esa primera reunión para socializar esa propuesta de un incremento del 10,07% en el salario mínimo para el próximo año. Gremios del país analizaron la propuesta del Gobierno Nacional que plantea hacer un incremento al salario mínimo que es superior al 10%. Durante el encuentro, el presidente Iván Duque aseguró que se trata de un hito histórico y un hecho de solidaridad y respaldó a los colombianos. También en esta reunión se dijo que el aumento del 10,07%, el cual está por encima de la inflación, es el más alto que se haya planteado en los últimos 50 años. Los presidentes de los diferentes gremios respaldaron esta propuesta. Donde los empresarios hemos decidido acompañar esta propuesta del Gobierno de hacer un incremento del salario mínimo para llegar a ese millón de pesos. Este gesto de los empresarios reconoce, como lo mencionaba el presidente, el que estamos viendo, el esfuerzo de todos los trabajadores en el último año y medio. Estamos viendo que el país viene con muy buenos resultados económicos, viene creciendo. Que esto ratifica la importancia no solo del sector privado, sino del emprendimiento colombiano, las compañías pequeñas, medianas, grandes de todos los emprendimientos. Y lo que es la economía del libre mercado y ver que a través de estos avances es que traemos el beneficio para todos los colombianos. El Arena Vicente Fernández Gómez en México fue el lugar elegido para el funeral y a la vez para el homenaje de Chente. Miles de seguidores y su familia acompañaron el féretro. Así se vivió este momento. Que digan que estoy dormido y... La vida de Chente Fernández Gómez en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo del día de hoy viene cargado de historias que han pasado generación en generación y que buscan preservar las tradiciones culturales. Cerebra es una propuesta colectiva, nace de la colectividad, nace de la humanidad, nace de nuestros antepasados, nace de cosas que hemos oído todos los días. Y se encontrarán ustedes en las páginas recuerdos de sus familias, de personas que conocen, que hablaron de eso, y es una manera de reencontrarse con nuestra cultura. Un libro que busca ofrecer ideas colectivas sobre la naturaleza humana, acompañadas de imágenes de situaciones comunes. Empecé a capturar refranes que oía en el día a día, después eso pasó a LinkedIn, a propósito de conversaciones sobre humanidad, sobre recursos humanos, sobre capital humano y sobre estrategia. Y de ahí, de esa compilación, empezaron a salir contribuciones anónimas o de personas que se añadían, se agregaban a la conversación. Cerebreve es ideal para disfrutar en diciembre, en donde los refranes, la cultura y los dichos arraigados durante épocas salen a relucir para compartir en familia. Hasta aquí esta emisión de Noticias, a ustedes gracias por madrugar y por acompañarnos. Recuerden que a las 12 del día y a las 7 de la noche volvemos con más. Y no olviden portar su carnet, se lo pueden pedir en cualquier parte. ¡Feliz día! ¡Feliz día!